Vengo a decir Vengo a decirte cuánto lo siento y lo hermoso que estás Quiero contarte, te necesito, pero me debo alejar Cuéntame todo lo que ha pasado, quiero volver a empezar Yo solo pienso y no comprendo cómo te voy a olvidar Nadie dijo que era fácil Y no quiero dejarte atrás Nadie dijo que era fácil Nadie me contó que acabaría Volvamos el tiempo atrás A veces piensas Todo el día, solo buscando respuestas Nadie en el mundo entiende que eres Lo mejor que me pudo hacer Di que me amas, vuelve a buscarme Quiero una oportunidad Y solo pienso y no comprendo Cómo te voy a olvidar Nadie dijo que era fácil Y no quiero dejarte atrás Nadie dijo que era fácil Nadie me contó que acabaría Volvamos el tiempo atrás Y no quiero dejarte 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 atrás